El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 42.31. Estamos en Super Astro Sol y para hoy, miércoles 27 de abril. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Conozcamos el ganador, que es el número 7335, el signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 7335, signo Leo, 7335 con el signo Leo. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde.